Píldoras Pogre SQL, episodio número 33. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al episodio número 33 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Ya sabes de cuál te estoy hablando, ¿verdad? Obviamente de Pogre SQL. Antes de nada me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que podrás certificarte como un experto en Pogre SQL. Échale un vistazo que ya verás qué interesante. Vamos al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el parámetro Dynamic Shared Memory Type, que quiere decir que tiene un tipo de memoria compartida dinámica, a diferencia del parámetro que vimos en el episodio anterior. Por tanto, crece y decrece. Cambia su tamaño. Algunos procesos van a usar la parte fija y otros van a crecer y a decrecer. Va a depender de la forma en la que se vaya a utilizar. Continuamos dentro de la categoría Resource Usage. Viendo un poco más en profundidad sus características, vemos que este parámetro tiene un contexto postmaster, es decir, que está dentro del proceso principal y por tanto vamos a necesitar reiniciar para poder guardar el valor una vez hayamos realizado los cambios. Tiene un tipado de variable enum, que quiere decir enumerado, y por tanto vamos a tener unos valores predeterminados que vamos a tener que elegir y se encuentra dentro de la subcategoría Memory. Respecto a su función, Dynamic Shared Memory Type nos permite especificar la implementación de memoria compartida dinámica que debe utilizar el servidor. Este parámetro tiene un valor por defecto POSIX y por tanto se usa para la memoria compartida POSIX. No obstante, existen también otros valores, como el valor SysV, que se usa en el SystemV para esa reserva de memoria, Windows para la memoria compartida de Windows o MMAP, que es el que se utiliza de forma habitual en el sistema Linux. Todo esto nos dice que todos estos parámetros no son válidos en todos los sistemas operativos y por tanto cada uno tiene el suyo. Vamos a tener que estudiar el caso concreto y por tanto hacer los cambios necesarios para poder utilizarlo correctamente. Como siempre vamos a poder comprobar el valor de dos formas. Por una parte haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual a Dynamic-Shared-Memory-Tape, cerrando con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show, espacio Dynamic-Shared-Memory-Type, cerrando también siempre con punto y coma. Respecto al código fuente, podemos hacer una búsqueda en GitHub escribiendo el nombre del parámetro, es decir, Dynamic-Shared-Memory-Type, y vamos a poder encontrar los ficheros en los que se utiliza este parámetro más comúnmente. Al realizar la búsqueda, observamos que se encuentra dentro de ficheros como el DSM-IMPL o también dentro de ficheros como el INI-TDB o el DSM.C. Y hasta aquí el episodio número 33 del podcast Píldoras PostgreSQL. Esperamos que te haya sido útil y que hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado, comparte en tus redes sociales para que otras personas puedan descubrirlo y así también nosotros vemos que te está sirviendo y continuaremos haciendo estos podcasts. Te esperamos en todo PostgreSQL con un nuevo ciclo de laboratorios cada mes y con una gran variedad de cursos en el que podrás certificarte como experto en PostgreSQL. Que tengas un feliz día y hasta la próxima. ¡Chao, chao!